Me levanto y no sabes, de mi mente te vas Confundida yo estoy, sin saber donde voy Y soy, una chica enamorada de tus caricias Algo tal y no es un motor Buscando sin saber, con quien vas a saber Me recibo a pensar, que con los datos estás jugando y voy Preparando música, quizás el corazón de hoy Se libera de tu control Y no puedo creer, no quiero comprender, la razón de esta situación Más no puedo seguir, entretengo de tu calor El amor se acabó, la pasión perdido, tu recuerdo lo siento bien Pero el día llegó, ya tu voz se desvaneció Ya me busco calor, en mi carne murió Y me llega a pensar, que a tu lado yo miraré y voy Preparando música, quizás el corazón de hoy Se libera de tu control Y no puedo creer, no quiero comprender, la razón de esta situación Más no puedo seguir, entretengo de tu calor El amor se acabó, la pasión perdido, tu recuerdo lo siento bien Pero el día llegó, ya tu voz se desvaneció Y no puedo seguir así Necesito más de ti Y no puedo creer, no quiero comprender, la razón de esta situación Más no puedo seguir, entretengo de tu calor El amor se acabó, la pasión perdido, tu recuerdo lo siento bien Pero el día llegó, ya tu voz se desvaneció Y no puedo creer, no quiero comprender, la razón de esta situación Más no puedo seguir, entretengo de tu calor Más no puedo seguir, entretengo de tu calor Más no puedo seguir, entretengo de tu calor Más no puedo seguir, entretengo de tu calor